Les voy a mostrar cómo llevar un elemento 3D hacia nuestro proyecto de After Effects Lo que debemos hacer es exportar nuestro objeto Exportarlo con una extensión llamada OBJ Es importante que busquemos esta extensión OBJ Vamos a aceptar Exportamos Una vez que ya tenemos exportado esto Vamos hacia nuestro After Effects En After Effects abrimos y creamos una nueva composición A esta nueva composición nosotros le vamos a añadir un nuevo sólido En ese sólido lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a Efectos Buscamos Video Copilot Buscamos el Plugin de Element Entramos hacia el Setup de Element 3D Allí importamos nuestro archivo OBJ que ya habíamos guardado previamente Le damos OK y ya va a aparecer en nuestro Viewport Una vez que lo tenemos allí Hagamos los cambios necesarios Vamos a darle clic a OK Y lo vamos a tener ya en nuestra composición